Más militares venezolanos vienen del lado de Colombia, reporta Mildred Manrique desde el puente Simón Bolívar. Vienen más militares de la Fuerza Armada desertando el día de hoy, vienen desertando, están aquí en Migración Colombia. Cuando son las dos y veinte de la tarde hora local de Colombia. Otro más, otro guardia nacional bolivariano ingresando a Migración Colombia. Reporte de Mildred Manrique desde el puente Simón Bolívar.